Para mí Vicky ha sido uno de los actores locales que más me ha tocado por lo que transmite y por el proyecto que está llevando a cabo, que tiene mucho conocimiento, mucho que transmitir, de la cual se puede aprender bastante. Desafortunadamente son muy poquitos los proyectos de turismo sostenible que existen y cuando me enteré de pueblos remotos entendí que tenía que participar para saber de qué iba, cuáles eran sus objetivos, de qué manera se llevaba a cabo y a la vez haber conectado con la naturaleza, conmigo misma, con los compañeros, de tener un ratito para un café y simplemente mantener una conversación con profundidad y no simplemente qué tal estar bien, venga hasta luego, que haya ido un poquito más allá. Gracias. 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 Gracias.